Aquí en Quito, a Jefferson, ay Dios mío. Listo, vuelvo aquí. A más tardar empezando la mañana del martes debo de tener el trabajo, porque el martes de la próxima semana, listo, estamos acá, 26, el martes de la próxima semana yo tengo que tener notas de ustedes. Entonces, el trabajo que me quede pendiente por revisar, pues lo revisaré en la misma clase, o sea que le toca la esperada que yo le entregue notas a todo el mundo y luego le entrego su examen. ¿Dónde me van a enviar el trabajo? A este correo electrónico. Tomen nota de él, por favor. Listo. ¿Qué vamos a enviar? Ya vamos a aclarar qué vamos a enviar. En el asunto, receta, ¿de qué día? En este caso los estudiantes de este grupo son del martes a las 7 y media. Profe, somos de dos grupos. Entonces, martes a las 7 y media y viernes de tal horario. Porque algunos de ustedes, como trabajan con el grupo de cocina, porque la receta recuerden que se puede entregar en equipos, algunos son del martes por la mañana, otros del martes por la noche, otros son del sábado, etcétera, etcétera. Entonces, acá me ponen martes 7 y media y sábado 12 y 45. Si su equipo está compuesto de dos grupos. De tres grupos, los tres grupos. Listo. En el contenido, los nombres completos. Sin pelear con el apellido paterno a los que no les guste. Yo no tengo problema con eso. Vayan, peleen con su papá. Pero aquí me ponen los apellidos y los nombres completos. Y aquí vuelven y muy claro. Estefany Fernández del martes a las 7 y media. Para poder saber a quién se le califica y de qué grupo es. ¿Claros hasta acá? Sí, señora. Si me entregan el martes a las 7 y media, trato de calificarles en la clase. Si no, es posible que se quede para calificarles quién sabe cuándo. Entonces, más tardar el lunes deberían de estar enviarme este trabajo. ¿Listo? Recuerden que es una receta y que yo necesito evidencia para poder saber yo si ese arroz con huevo, pese a lo que dice, mínimo necesito una foto de ese arroz con huevo. Que no sea foto descargada de internet. Foto descargada de internet significa una nota de cero. Porque eso es fraude. ¿Claros con ese puntico? Sí, señora. Profe, puede ser una torta, pues, el hecho es que... Lo que tú quieras. Lo que sea, ¿sí? Ah, es que yo preparé un pan, profe. Vea, este es el pan y esta soy yo. Listo. Es que ahí están las fotos porque venimos hablando de esto desde hace muchos días, de que ustedes iban a hacer un almuerzo en su casa, lo que fuera en sus casas. Que algunos ya están todos montados en una película toda grande y que empezaron a montar proyectos súper lindos, bacanísimo. Pero yo nunca insistí en cosas grandes por la limitante que hay ahorita, que muchas personas estuvieron sin empleo o con muy poquitos recursos. ¿Cierto? Como algunos no tuvieron inconvenientes, hemos seguido trabajando común y corriente, el cansancio sigue siendo el mismo. Algunos compañeros tuvieron limitaciones económicas. Entonces, yo no me quiero limitar a eso y nunca lo limité, lo dije hace unas cinco semanas. Pero sí necesito la foto de lo que preparar. Y que esa foto, si es descargada de internet de una vez, reviso la foto y anulo trabajo. La nota es de cero y esto vale por dos notas. ¿Listo? En caso de que haya mejoramiento. ¿Listo? En caso de haber mejoramiento, el mejoramiento es entre lunes y martes. Primero y dos de... Perdón, entre 8 y 9 de junio. Porque esto es para entregar el lunes. ¿Listo? Para poderles dar notas el martes. Entre el 8 y el 9 de junio haría mejoramientos. Ese mejoramiento es casi presencial. Usted debe tener cámara donde yo pueda verlo a usted y su escritorio. Presentando el examen. No es un examen de fin de semana ni nada de eso. Usted debe compartirme su escritorio y yo lo voy a ver trabajando. Es preferible no lleguemos a este puntico de acá. ¿Listo? Profe, no tengo cámara. Entonces, ahí sí tienes que esperar a que el CESDE nos permita volver a ingresar al CESDE. Para hacer un examen presencial. Listo. Ahora sí, vámonos con la receta. Los que la pudieron descargar, ya la descargaron. Recuerden que la receta está en la semana 16 en Académico CESDE, que les dije a los que ingresaron de primeritos. ¿Listo? Semana 16, Académico CESDE, receta estándar, en Excel 2020. Listo. Vámonos con lo primero. En la parte de abajo de este formato, entonces, dice costos indirectos del servicio. Me miran un momentico y ya vuelven a abrir sus archivos, por favor. ¿Listo? Costos indirectos del servicio, mano de obra, receta 1, 2, 3, 4 y receta principal. Vamos a arrancar primero por las recetas, que es lo primero que uno entra a calcular. ¿Listo? Vámonos con una receta complementaria. Denme dos o tres ingredientes de una receta que podamos utilizar, por favor. Si quieren, alguno y tiene su trabajo ahí en la mano, hacemos su trabajo de una vez. Si alguno tiene su trabajo en la mano, perfectamente. Profe, ya yo lo adelanté. Listo, dígame. ¿Qué recetas tienes, Shirley? Ay. Profe, lo que pasa es que yo lo tengo en mi computador. Sebastián y yo nos pusimos de acuerdo para preparar un pollo en salsa de pimentón. Dale, mi corazón. Alguien que lo tenga y que nos lo pueda compartir en este momentico. Que nos puede diciendo qué ingredientes lleva y qué recetas son. Ninguno. Listo. Entonces, miremos acá. Si es una receta complementaria. Una duda. Dime. Por ejemplo, es que es una abobada. El arroz con pollo yo lo acompañé con un pan, pero pues es un pan normal. Eso se pone en unas recetas complementarias. Si tú le preparaste, sí. Si no lo preparaste, no. No, pues es un pan ahí de paquete normalito. No. Va en la receta principal como ingrediente. Ah, está bien, gracias. Listo. Una torta en vinada, listo. ¿Quién es el de la torta? Lo hice el agua. Alguien dijo una torta, pero no sé quién. Luzo Mayra, listo. Pero Mayra, tienes que utilizar micrófono, porque digitando aquí morimos. Bueno. Entonces, tenemos la receta tres. Digamos que aquí, ¿qué había? Vamos a montar qué. Ustedes son de cocina, ¿cierto? La mayoría. Señora. Listo. Estefanny, un capón de aoyama que lleva. O una de las recetas que hayan preparado por encima en estos días. O que hayan estudiado por lo menos la teoría. Listo. Aquí hay un acompañante. Listo. Nombre del acompañante claramente escrito. Listo. Ingredientes. Miren que aquí hay un medio pastelito y ustedes me han visto diligenciando esto. Listo. ¿Cuánto lleva por cada porción? Lo mismo que ustedes han hecho en el formato. 20 gramos, 5 gramos, 8 gramos. Es en mililitros, entonces le ponen mililitros. Si es en gramos, le ponen gramos. ¿De qué van a estar pendientes? Acá en el número de porciones. Ustedes ya me han visto diligenciar a mí esto en el cantidad de veces. Listo. Las porciones las vamos a cambiar siempre desde la receta principal. Entonces, si vamos a elaborar 20 porciones, la vamos a trabajar desde acá. Los de cocina. Van a ponerle a esto 200. Los de cocina. Los que vayan a preparar sopas, arroces, carnes, pescados, etc. Cremas. Le van a poner 200 porciones. Si van a trabajar en equipo. Si van a trabajar solos, le van a poner 50. ¿Listo? Si van a trabajar solos 50. Si van a trabajar en equipo, 200. Vamos a trabajar solos. 50 porciones. Y volvemos a la receta. O sea, que todo lo que vayamos a trabajar va a ser por 50. ¿Qué hay que llenar? Los ingredientes con sus cantidades por porción. Las mermas, si eso tiene mermas. El aceite creo que es el 5 y el azúcar también. El café instantáneo creo que no tiene. No tiene. ¿Listo? ¿Sí tiene? No. Listo. Entonces no hay que ponerle nada. ¿Qué más hay que llenar? Esta casillita. Listo. Presentación comercial. El aceite viene generalmente en litros, en galones. Y le ponemos el precio de compra. Y para el contar. Entonces, ¿qué más hay que diligenciar? Este pedacito. Lo que estoy colocando en rojo. No más. El aceite y la cantidad por porción, por porción para cada persona. Las mermas, si eso tiene mermas. La presentación comercial que la van a seleccionar. No es escribir. La seleccionan desde acá. Y el costo de compra. Esto acá no combina pues ni un chance lo que hay en pantalla, pero no importa. ¿Listo? Y miren que él automáticamente les va a calcular la receta. Esto es un acompañante. ¿Sí? Ok. A este café cambiémosle un poquito los ingredientes. Vamos acá leche. Leche. 50 mililitros. Como para que eso sea un poquito más lógico. Este ml con esto escrito en minúscula. Azúcar. Café instantáneo de 8 gramos. El instantáneo de 8 gramos no es mucho. Si le gusta oscurito no es mucho. Litro de leche a 2.400 pesos. Azúcar de una libra. ¿Cuánto vale una libra de azúcar? Por ahí 2.000 pesos. Y café instantáneo vale por ahí 8 mil. Ahora, estos precios que hay acá tienen que ser reales. No son inventados. Ay, profe, es que yo tenía eso en mi casa. Te metes a una de las páginas de los supermercados y miras cuánto vale. Stephanie, qué pena, te escucho. O, Shirley, no sé cuál de las dos me estaba hablando. Stephanie. Profe, te hago una pregunta. ¿Se copia con puntos o sin puntos? Sin puntos. Mírame, te vuelvo a copiar. Te voy a mostrar este 2.400 que acá se ve con puntos. ¿Listo? Sí, señor. Cuando yo escribo en Excel, mira el numerito como se escribe. Ah, ok, perfecto. Listo. Lo voy a disminuir de nuevo y voy a poner acá. Vamos a poner la leche más cara del universo a 25.000 pesos el litro. Listo. Mira que acá aparece con puntos. Pero cuando yo vengo y miro cómo lo escribí, espérame, yo corro la lupa, mira que está escrito sin puntos. ¿Listo? Entonces, acá no se escribe nada con puntos. Y vamos a diligenciar solamente lo que yo estoy escribiendo acá en rojito. No toquen nada más. Listo. Devolvamos el precio normal a una bolsa de leche y que esto dé medianamente normal. Entonces, el acompañante va a ser un café. ¿Listo? Listo. Receta 2. ¿Qué ponemos acá para acompañar esto? Un pan. Un pan. Listo. Vamos a calcular un pan. Listo. Estefani, que calculó de afán un pan, dame los ingredientes. Porque yo le hago un pan que ahí, pero pan, pan, grave. Harina, levadura. Harina, levadura. Si tienen las mermas, colabórennos con las mermas ahí de afán, levadura. Una pizca de sal, mantequilla. ¿Sí? Y agua. Y agua. Listo. Aquí vamos a calcular un pan huepúchica. Cuando ya combinas este tipo de recetas con esto así, mira que para el pan hay que elaborar cantidad, entonces nos va a quedar un pan grandecito. ¿Cierto? Entonces, hablemos de acá, de que este pan lleva 25 gramos de harina. ¿Sí? ¿Qué vamos a modificar? Lo que estoy colocando en rojito. Ya les voy a mostrar qué es. ¿Sí? Esto es lo único que tenemos que tocar. Pan, esto es en gramos. ¿Sí? Levadura. Eso no lleva tanta levadura. Cancelar. Listo. Una pizca de sal. Entonces, ahí ya podemos poner, ojo acá, y aclaro lo que Estefani me ha preguntado hace un momentito. Cuando ya es menos de un gramo, sí uso decimales. Listo. Si estos son gramos enteros, el 25 va completico. ¿Ves que esto acá ya no lo deja ver? Aquí arriba así no me deja ver tan grande. El 25 va completico, el 1 va completico. Si lleva decimales, en los decimales, menos de un gramo, sí lleva decimales. Listo. Mantequilla. Eso es más o menos lo mismo de mantequilla. Y agua, digamos que eso lleva 5 mililitros de agua. Eso no lleva tanta agua, pero bueno. Listo. Mermas. ¿La harina tiene merma? Sí, señora, 5%. El 5, la levadura, digamos que también tiene merma, la sal, la mantequilla, la merma que corresponda. Listo. La van a buscar. Esto aquí sí ya está hecho a la carrera para efectos de la explicación. Miren que lo único que yo tengo que modificar es esto, miren. Si yo le pongo cero, miren que me deja el valor que es. Le pongo merma y el de una lo actualiza. Listo. Solamente van a escribir donde yo estoy escribiendo en rojo. Ahora, presentación comercial. Miren que aquí hay una, como una listica desplegable, le doy clic acá. Quito la lupa. Le doy clic acá y escojo. Ah, es que la harina viene en libras. Lo siguiente que había que era. La levadura viene en kilos. Entonces, vengo acá y busco donde dice kilos. ¿Sí? Esta agua sería en litros. Y vamos a aclarar el tema del agua. Yo sé que lo había explicado por ahí. No sé, en uno grupo sí, en otro grupo no. Entonces, no me voy a... Listo. Si el agua es del grifo, ¿sí? El valor es cero. Listo. Si el agua es del grifo, el valor es cero. Si el agua es agua mineral de botella, sí le vamos a poner el precio de la botella. ¿Listo? Sí, señora. Miren que aquí no hay que hacer nada más. El resto lo hace el sistema. Listo. ¿Algo más para acompañar a ese café? Otra complementaria. ¿Un huevito con guiso? ¿Un huevito con guiso o qué? Ay, sí. Pero... O un par de huevos en cacerola. A uno por uno. Un minuto en alto, un minuto apagado. Ay, qué rico, tengo hambre No, a mí me encantan Yo hago mucho huevo en cacerola Me encantan Pero en uno por uno Un minuto en alto, un minuto en apagado A que no quede muy duro Pero que la yema quede en el punto que es La líquida Ajá, huevos Listo Ahora Huevo Si estamos hablando de los huevos en cacerola Son huevos enteros Como estamos llevando a caprichos Entonces, ¿qué vamos a modificar? De nuevo, ingredientes y cantidad por porción Vuelvo y pongo acá las mermas Ah, me sirve este ejemplo para aclarar algo Que decía una alumna esta semana Listo A mí me gustan ya dos huevos Unidad de medida Entonces vengo y busco acá En la lista desplegable Que me diga unidad ¿Listo? Merma Entonces ahí aclaremos algo con las mermas Si yo sé que van a hacer unos huevos en cacerola Silvia, dame un segundo Si sé que son unos huevos en cacerola ¿Eso tiene merma? No No Silvia, ahora sí te escucho Aquí dice que huevos La merma es el 10% Y la pregunta es cómo se iban a preparar Listo Entonces, son unos huevos en cacerola Silvia Vamos a ponerle a esto ya un poquito de sentido común Ya no estamos en lo de la clase Por eso esto lo dejo para lo último Porque aquí vamos a romper algunas normas ¿Listo? Son huevos en cacerola ¿Tienen merma, Silvia? Según que yo creía, sí Que no hay que romper Pero no Pero vámonos a lo honesto ¿Tú vas a destapar un huevo adicional Para ajustarle a la clara que se te perdió? No entiendo Hola Ya voy, Silvia Bueno Huevos, como ve Así Listo Vamos a preparar unos huevos así Listo Estos son los huevos que vamos a calcular Vale Volvemos aquí Huevos Unidades 2 Esos huevos van a tener merma Desde la lógica No desde la guía Desde la lógica Esos huevos tienen merma Desde la lógica, sí Desde la lógica, sí ¿Por qué sí, Cirly? ¿Dónde vas a calcular la merma De dos huevos preparados así? Explícame Bueno Primero La Al pesarlos Tengo Los enteros Sí Cascar Y Y Pierde Cierre Cirly Venga Pongámonos en esta Tú te vas a poner a calcularle a un cliente Que es tapaste un huevo Que pesado te pesó 50 gramos Cuando lo abriste para llevarlo a la cacerola Te pesó 45 ¿Le vas a ajustar esos 5 gramos en clara de huevo? No No Eso es lo que yo llamo desde la lógica Desde la lógica Tú vas a abrir dos huevos Los hechas en la cacerola hecha ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Exacto, lo que salió, salió Lo que salió, salió Ok Cirly, sí me doy a entender contigo Ok Ok, linda Entonces ¿A estos huevos les pondríamos merma? ¿Sí o no? No, profesor No ¿Cierto? Entonces merma, cero Ahora Presentación comercial Unidades Listo Valor de la unidad El huevo está como a 400 pesos La unidad 450 Y chao Miren que no tuve que modificar nada más Listo Aquí se va Mantequilla Aceite Y ya la sale es otro cuento Mantequilla Son más o menos que 5 gramos Y 5 de aceite Ahora sí Estas dos cosas Sí tienen merma Precio de la mantequilla Una libra de mantequilla No sé, vale por el 8 mil pesos No está más cara Y un litro de aceite Depende del aceite que usen ¿Cuánto vale? Esto es en litro Y se actualiza la receta Mírenla ahí ¿Qué modificamos? Las unidades Las mermas La presentación Que la seleccionamos Desde la lista Y el precio De la unidad Pare de contar Nada más ¿Vamos claros Hasta ahorita Cómo vamos a manejar Esa receta? Sí señora Ok Listo Y en la receta principal ¿Qué vamos a poner En la principal? Pan, café, huevos ¿Qué más le vamos a poner A ese desayuno? ¿Qué va a ser la principal De ese desayuno? Yo hablaré para confesar Que es un desayuno Acá está muy paisana Bueno, total Yo me esperaba Más bien unos fríos Descalentados o algo Pero bueno Qué rico Con carnita Ay, qué dicha Bella serios Que no como carne No tengo ganas Comer carne Listo Y vamos a aclarar En eso Algo ahorita Y es Por ejemplo acá Ingredientes Arepa Listo Las arepas Que normalmente Nosotros compramos Son de 100 gramos Usted puede mirarlo Por unidad O por paquete Por gramaje Ya depende usted Cómo calcule eso Si lo tiene por unidades Es porque usted sabe Cuánto vale una No el paquete Sino cuánto vale una Porque acá no hay presentación Para abrir el paquete En 5 o en 10 Tienes que saber exactamente Cuánto vale una Unidad Listo Cantidad por porción Una Unidad Listo El paquete vale como 1200 Y trae como 6 arepas Listo Presentación comercial Aquí es unidad Acá es 1200 Dividido como 6 Vale cada una 200 pesos Listo Eso tiene merma Ahora vámonos A la real Vamos a calcular Ese desayuno Esa arepa Tiene merma O le calcularíamos Una merma Más bien No No Merma Cero Listo Vuelve y juega Mantequilla 5 gramos Merma Esa merma De la mantequilla Que es que Al momento de servir En el cubierto Con el que yo la aplique Siempre se va a quedar Algo de mantequilla Y en el recipiente Donde esté También se va a quedar Algo de mantequilla Cierto ¿Qué más lleva esto? Sal Por allá me decían Quesito Listo Quesito Cuajada ¿Cuánto de quesito? ¿A mi estilo O al de ustedes? Al suyo Yo probé Mínimo 100 gramos Por ahí pregunté A mí me gusta Yo cuando voy Por ejemplo A la cafetería El principal Que es donde Venden desayuno Y yo Ale yo que tengo Huevitos revueltos Con arepita Pero me da doble porción De quesito Me dice María Medio quesito Y yo sí Medio quesito Por eso dije yo A mí Este es lo O al de ustedes La sal Ya ustedes Juzgan Si eso tiene O no tiene Merma Quesito Normalmente En el quesito Yo qué hago O qué hacemos En un restaurante Partimos eso En tantas porciones Y pare de contar Ya internamente Puede que eso Tenga merma Pero qué hacemos Nosotros Porcionamos Y ya Ahora el quesito No sé si en la guía Tiene merma Pues yo diría Que no profe Exacto Entonces No ¿A qué voy Estefani? A que Yo tengo que empezar A analizar Estas recetas Desde la práctica ¿Cierto? Entonces En algunas cosas Siempre va a haber merma Mantequilla Se va a caer En el recipiente Yo voy a tener Una pérdida Yo el dueño Del negocio ¿Listo? Sal Se va a quedar En el recipiente Etcétera Lo que es la arepa Así la arepa Quede un poquito Con reducción Esta tela De maíz Quede reducida Yo al cliente Le voy a cobrar Una unidad Para contar En el quesito ¿Qué se hace En un negocio? Se llega Y se porciona El quesito Tienen que salir 10 porciones Y salen 10 Ya si salen 9 Es problema Del porcionador Que la persona Que estaba Porcionando El quesito Lo hizo mal Pero yo al cliente Porque hubo Un pedacito Más grueso Que otro Que no debería De ser No voy a entrar A decirle No Entonces venga Yo le ajusto Ese pedacito De quesito Le sirvo Una rodaja De quesito Ese es el análisis Que hay que hacer En cada receta ¿Somos claros Hasta ahí? Sí Por eso yo Siempre les decía A lo largo del semestre Por ahora Vamos a utilizar Las mermas De la guía El día del trabajo Final Vamos a aclarar Muchas cosas Estas son Esas claridades Hay productos Donde yo digo ¿Cómo lo voy a calcular A esto? Si yo lo voy a hacer Es sacar 5 unidades Y salen 5 O salen 5 Para contar Listo Presentación A ver Que se me pierden Los ingredientes Una aneda En la libra de mantequilla ¿Cuánto dijimos que valía? Por acá Dice que vale 12 mil pesos No tenía más mantequilla En otra receta 12 mil 200 Le pusimos por acá 12 mil Para que nos queden Todas iguales 12 mil Y 12 mil Listo Sal A ver que nosotros Para cambiar el precio Estamos solos A mil 400 La libra Esta no tiene sal Y acá Y acá Ante libra A mil 400 Y quesito ¿Cuánto vale un quesito? La última vez que junté Valía como 4 mil pesos Pero no hace rato Que no junto quesito Sí, proben Pues sí Un quesito así Tradicional Más o menos 4 mil pesos Listo Miren que ya quedó Montada toda la receta Depende de los ingredientes Vámonos con algo acá Supongamos que a esta repa Le vamos a agregar Un pedazo de aguacate Yo le voy a hacer Una receta estándar Para un aguacate No Lo porciono Y ahí es muy subjetivo Utilice más bien El pequeñito Que ya viene dividido O calcule Cuánto lleva de aguacate La receta ¿Cierto? Ah, es que lleva 100 gramos de aguacate Listo 100 gramos Merma Ahí sí Si te sale un pedazo Malo Tienes que entrar A jugar con él ¿Qué merma tiene El aguacate En esa guía? Uy, se echaron A dormir todos Tiene 25% Profe Listo 25% La libra O sea El aguacate Que se me calculó En esa semana Estaba como a 5 mil pesos Porque está caro Listo Sí Está bien caro Profe ¿A qué voy? Porque traje El ingrediente Como aguacate Claro que si yo Como aguacate Que hace que En todas las comidas Porque usted A esto No le hace Ninguna preparación Llévelo A la receta Principal Si me voy a entender Y como aquí la cuestión Es de hambre Vamos a Llegarle a esto Un pan de bono Lo voy a comprar Por unidades Le voy a poner Una Unidad Listo Va a tener Merma Porque estoy aprovechando Que una de las compañeras Me decía Profe Yo hice Un arroz Con pollo Y le puse Un pancito Pero el pan Estaba comprado Simplemente En la principal Vas a agregar Arroz Pollo Salchicha Las especias Que hayas utilizado Etcétera Etcétera Y abajito pones Pan Una unidad Que generalmente Cuando yo Yo hago eso Compros Son croazanes Pequeñitos Listo Va a tenerme Merma No Porque yo compré Esto por unidades Ahora Aquí si tengo Que sentarme Aparte Y calcular Ese paquete Por cuantas unidades Viene Y calculo La unidad De pan de uno ¿Estoy clara Con eso? Si señora Listo Miren que aquí Ya nos salió Todas las acompañantes Esto no lo toques Déjalo tranquilito Vamos otra vez A reducir Listo Acá Listo Él me va a decir El costo De la materia Prima La variación Vámonos Para la mano De obra Directa Ahora si Vamos a modificar La mano De obra Como pusimos 50 unidades Entonces yo supongo Que ustedes Van a trabajar Solitos Me vengo A mano De obra Y le voy A decir Que Mariana Aquí el nombre De ustedes Completo Completico Mariana Ortiz El salario Trabajen con salarios Máximo Dos salarios Mínimos O sea Máximo Un millón y medio Vamos a dejar Mariana Un millón Trescientos ¿Cuántos días Para hacer esos 50 desayunos? Un día Y listo No toque más Esto Miren que aquí Ya parece Que en un día Ella va a hacer 50 platos ¿Por qué? Porque está Amarrado Desde la receta Principal ¿Listo? Entonces lo único Que ustedes Van a modificar Aquí Es este pedacito El nombre El salario Y cuántos días Va a trabajar No lo toque más ¿Listo? Ay, qué maravilla Ese formato Cierto Y ya lo tienes Profe Es que nosotros Somos varios Estudiantes Entonces vamos Primero Supongamos que son Muy malos Trabajadores Entonces son Mariana y Stephanie Que para hacer 50 desayunos De esos Son dos empleados Mentira, chicas Stephanie Fernández Y también se gana Millón trescientos ¿Listo? Y le pongo acá Un día Gustavo ¿Listo? Y miren que ya Esto de una Salió actualizado Y se aumentó El valor del plato No hay que hacerle Nada más Solamente van a Modificar Aquí Y pare de contar ¿Listo? Acá me dice Que por plato Vamos a cobrar Dos mil seiscientos Esa Yo no voy a salir Más caro Y miren que acá Esto no está Ah, es que aquí Esto lo tengo amarrado Con otra receta Ah, y enseguida Les vuelvo a actualizar Este formato Porque se fue Con lo de la receta De la genovesa Se me olvidó Este pedacito ¿Listo? Acá ¿Qué valor Tiene que aparecer? El mismo Que aparezca Aquí en la mano De obra ¿Listo? Este Dos mil seiscientos Setenta y nueve Ya se los voy a actualizar Los que saben usar Excel Simplemente acá O los que tienen El archivo abierto En este momentico Le dicen Igual Los que ya descargaron El archivo Igual Y vienen aquí A la mano de obra Y separan Sobre donde dice Dos mil seiscientos Setenta y nueve Y le dicen Enter Y ya Eso es todo Lo que hay que modificarle ¿Listo? Nada más Los que no enseguida Les vuelvo a actualizar El archivo Costo indirecto Del servicio Vamos a actualizar esto Que fue la última clase En esta receta ¿Sí? ¿Qué necesitaríamos De costos variables? En esta receta Platos cubiertos Te necesitamos Servilletas Mínimo una servilleta Cincuenta pesos ¿Qué vamos a modificar? Lo que haya aquí ¿Listo? Servilleta Unos cubiertos Porque ahorita Sí que se van a volver Otra vez de moda Los desechables Si no queramos ¿Listo? Ah, eso no tiene chocolate Bueno No le demos nada Para tomar Que está Alieta ¿Listo? ¿Qué más necesite? Lo que ustedes De acuerdo a la receta Que vayan a calcular Van a poner ¿Qué van a tomar? Que otros Costos indirectos Variables Esto aquí Es por unidad ¿Cómo? Que en esa receta Sí, no hicimos Pues un café con leche También se me olvidó Ay, sí Ya se me olvidó El café con leche Entonces un vaso desechable Se me olvidó El café Que por cierto Con ese fue Que empezamos ¿Cierto? Que vale 100 pesos ¿Listo? Lo que ustedes Necesiten En costos variables Miren que aquí Ya me trajo Que eran 50 Desayunos Y él calcula Solito No le toques Nada por acá Lo único Que van a modificar Es este pedacito De acá Listo Y miren que Él viene sumando ya Nos vamos A los costos fijos Acá le dejamos Unos costos fijos Amarrados Pero ¿Qué le vamos A poner acá? Un arrendamiento Siempre calculen Un arrendamiento Teniendo en cuenta Que ustedes No viven ahí Si ustedes viven Entonces partan El arrendamiento De su casa Un arrendamiento Del local Que mínimo Son 800 O un millón De pesos Unos servicios Públicos Que generalmente Eso me lo enseñaron Esta semana Son más o menos El 70% De lo que yo ponga Arrendamiento ¿Listo? 800 mil Y miren acá Esto sí hay que Modificar ¿Cuántos desayunos Serían capaces? Si son 50 desayunos Diarios Calculemos Esto de otra manera Supongamos Que son 50 desayunos Diarios Por 25 días Son más o menos 1300 300 desayunos Al mes El nivel De operación Presupuestado Sí lo tienen Que calcular Ustedes ¿Listo? Y eso nos dice Que van a ser 1396 Y vuelvo Y reviso La receta Y eso me trae El valor Ahora Todo esto Se modifica Solito ¿Qué van a Modificar Ustedes? Este Dático Que está ¿Cuántos Se quieren Ganar? Como este Desayuno Está como Costosito Muy costoso Por cierto Vamos Como en 12 mil Pesos Ahora Los de Panadería ¿Listo? ¿Por qué Salió tan caro Este desayuno? El pan Los huevos Ah, los huevos Están costosos El café Y aquí ¿Qué más pasó? Ah, es que lleva Mucho quesito Aguacate Pan de una Bueno, ya sé Por qué Se hizo costoso Y que la mano De obra Se volvió Muy costosa ¿Qué van a Empezar a mirar Nuestra mano De obra Donde vendamos Desayunos A ese precio Y tenemos que Tener un muy Buen restaurante Si estamos En un restaurante De combate No podemos Cobrar tanta Mano de obra Tenemos que Bajarle los salarios A estas personas Entonces vengo Acá y miro Bueno Lo mínimo Que se pueden ganar Es 900 mil Listo Vengo y reviso Ah, miren Que baja un poquito El valor Y empiezo A revisar Esto acá Listo ¿Qué pueden Modificar? Los salarios Pero teniendo En cuenta Que ustedes Van a saber Dónde ofrecer El producto Y qué es Lo que están Ofreciendo Para los que Están trabajando Arte dulce O panadería Listo Dice acá Porcionar El producto Listo Simplemente Acá donde Está este 12 Ah, es que Esto era Por unidades Entonces lo Entro a porcionar No son De arte dulce Esto no lo Tocan para nada Listo De arte dulce O panadería Si el producto A trabajar Es de arte dulce O panadería Entran a modificar Acá Porque recuerden Si es arte dulce O panadería Aquí solamente Se pone Uno Y en este Uno Todo se va A modificar Listo Y ahí Entramos a decir Ah, no Es que es como Es una sola unidad De eso salen 25 porciones Y modifico Las porciones Si no somos De arte dulce Ese de arte De ahí No lo tocamos Y para el contar Y acá nos dice Que la carta Va a calcular eso De acuerdo A las porciones A los ingredientes Que sean Listo Vamos a dejarlo En 50 Porque lo que Veníamos calculando Era un Desayuno Listo chicos Si señora O sea que Por ejemplo Yo que hice Una torta Ahí si le entraría A porcionar Cierto Ahí si le entraría A esa porcionar Si señora Listo Le subo este archivo Así diligenciado Como está O le subo Uno sin diligenciar No propia Si está bien Pero sería bien Con la corrección Que tocó hacer Ahorita Por favor Listo Entonces se lo subo Así diligenciado Si Listo Ya mismo se los guardo Como ya para tener Referencia bien De que se puede Exacto Exacto Por eso les preguntaba Que si se los guardo Así diligenciado Bueno Voy a entrar acá Señora Entonces las fotos Deberían ser Si son tres acompañantes Serían fotos de todo O sea de la receta principal Y de todos los acompañantes Si señora Ah ok Profe Gracias Ah Quien me preguntó Elisa Elisabeth Santa Receta Diligenciada Listo Cambiamos el nombre A esto Guarda como No se envolate Receta alumno 2020 Explicación Huevos Si Que si la diferencia Se perdió Vean aquí Apariencia De forzar descarga Porque esto no vale la pena Pues Tenerlo así Listo Y acá Modifiquemos Esta Yo ya le paré La grabación A esto A ver Yo paré Esta grabación Listo Dejemos esto Hasta aquí Y ya entro A resolver Alguna duda Que tenga Y ya entro